En el presente video les muestro la configuración, la solución de la práctica número 12 enrutamiento con suces de capa 3. Para el efecto voy a utilizar un escenario en Packet Tracer que permita simular exactamente lo que ustedes hicieron en dispositivos reales. Tengo creado una topología idéntica a la que se pide en la práctica. Podemos que este, finalmente se había indicado que en este sector, el PC0, pertenezca a la VRAM10 y en este sector, el PC1 pertenezca a la VRAM20, de lo que no se está viendo aquí en la gráfica, se había indicado en clase. Vamos a proceder con la primera parte, dice configure los dispositivos correspondientes a las VRAMs que se ilustran en los gráficos. Entonces vamos a configurar una VRAM10. Vemos en ShowVelang que están en efecto estas creadas. Y vamos en el otro switch. A crear también la VRAM10. Le vamos a poner, ustedes podrían poner el nombre que quieren. Ventas. Y la VRAM20. Le voy a poner Soporte. Perfecto, hemos creado las VLANs. Esto era fundamental. Muchos de ustedes no lo hicieron y nunca se les levantaron las SBI's, tanto en el switch de Kappa 3 como en el switch Kappa 2. Ahora en el switch Kappa 3, la fase 3.0.1 se pide que sea una interfaz troncal. Noten que no le voy a hacer enrutable porque para enrutar entre VLANs vamos a utilizar SBI's y no puertos enrutables. En un puerto troncal no se configura dirección IP, recuerden esto. Nunca nosotros en un puerto troncal o de exceso configuramos direcciones IP. Direcciones IP solo se configuran en interfaces reenrutables o en SBI's tal y como vemos aquí. Bien, entonces en la fase TN-01, vamos a ponerle Switchport Mode Trunk. Recuerden ustedes que no se pueden poner en modo troncal una interfaz que tenga configurado un encapsulamiento en tipo auto. Este horror también ustedes les dio en sus prácticas. Así que lo que vamos a hacer para solucionar el problema es configurar el tipo de encapsulamiento. A modo Switchport Trunk Encapsulation 802.1Q. Hecho esto, ahora sí podemos cambiar a Switchport Mode Trunk. Listo, entonces hemos configurado a fase TN-01 como puerto troncal. Se pide que la fase TN-02 sea enrutable. Lo vamos a hacer ingresando en la interfaz fase TN-02 y con el comando No Switchport le hemos hecho enrutable. Con eso ya le podemos poner la dirección IP que se pide ahí en las instrucciones, que es la IP address 192.168.3.254. La máscara me faltó, 255.255.255.255.255.255.255.255.255.000. Viene a máscara 28, entonces correspondería a 2.40. Vamos a la parte de las DSBIs, la VLAN 10 y la VLAN 20. Se pide que se configure las direcciones IP que ustedes observan ahí. Nos ingresamos a la interfaz VLAN 10. No olvidé de ponerle no showdown anteriormente, eso es importante. Ahora sí, a la VLAN 10. Y no es VLAN 10, es interface VLAN 10, esto es importante. Una vez que me ingresé como interfaz VLAN 10, como interfaz virtual, es decir, como SBI, le podemos poner la dirección IP 192.168.1.254, nos pide aquí. Máscara 24. Y a la interfaz VLAN 20, dirección IP 192.168.2.254, máscara 24, de acuerdo a las instrucciones. No showdown. No showdown. No le puse no showdown, pero se levantan por defecto este tipo de interfaces. Vamos a ver el estado de las interfaces IP, con Duo Show IP Interfaces Brief. Tenemos la fase Ethernet 2, que está en App, que es la interfaz de un rotable, ustedes recordarán. Todas las demás no hemos configurado. Y la VLAN 10 y VLAN 20, nuestras SBI, también están en App con sus respectivas direcciones IP, tal como les habíamos configurado. Listo, ahora vamos a la Switch Kappa 2, la fase Ethernet 0.24, nos piden que sea troncal. Nos ingresamos a la interfaz FAS Ethernet 0.24. Y le configuramos como troncal. Perfecto. Las interfaces FAS Ethernet 1 y 2 tienen que ser de acceso, pero respectivamente tienen que pertenecer a la VLAN 10 y la VLAN 20 respectivamente. Esto es importante. Entonces, me ingreso a la interfaz FAS Ethernet 0.1. Y con el comando Switch Port Access VLAN 10. Asignamos esta interfaz a la VLAN 10. Y nos ingresamos a la FAS Ethernet 2. Y con el comando Switch Port Access VLAN 20 le damos pertenencia a esa VLAN. Veamos con el comando Do Show VLAN justamente esto. Fíjense, perfecto. Tenemos la VLAN 10 y la VLAN 20 creadas, para las cuales ya hemos asignado para la VLAN 10 la FAS Ethernet 01. Y para la VLAN 20 la FAS Ethernet 0.2. Haciendo que el PC 0 pertenezca a esa VLAN 10 y el PC 1 pertenezca a esa VLAN 20 respectivamente. Tenemos esto listo. Una de las cosas que nos faltó en el Switch Kappa 3 es el comando IP Routing. En modo de configuración global esto es importante para que empiece a trabajar en routar paquetes. Es el Switch Kappa 3. Y otra de las cosas que estaría pendiente es la configuración de los PC, lo cual ya me adelanté a realizar por tiempo. En este caso noten, el servidor 0 tiene que tener configuración como parte del bloque de direcciones de la cual pertenece la FAS Ethernet 2. que es la enrutable, que es la 122.168.3.254.28, por lo cual fíjense ustedes, yo le he configurado una dirección 3.1. Slash 24, que le da una pertenencia a ese bloque de direcciones y usando como gateway la 122.168.3.254. Alpa S0, la 1.2.24 con el gateway la SBI VLAN 10, cuya dirección IP ustedes recordarán es la 192.168.1.254. No uso como gateway realmente entonces esta interfaz física FAS Ethernet 0.1 del router, perdón, del Switch Kappa 3, que actúa en este caso como enrutador, porque esta interfaz no es una interfaz enrutable. Recuerden que simplemente la habíamos configurado como troncal. Lo propio, el PC1, tenemos que ponerle un bloque de direcciones de la interfaz virtual que va a utilizar este como gateway, que es la SBI VLAN 20. Ese gateway justamente, fíjense ahí, es la 192.168.2.254 y le he configurado la dirección IP, la 2.2.24, como una dirección IP de su bloque de direcciones. Entonces, tenemos listas las configuraciones IP de los hosts. Ahora tenemos que probar la conectividad. Una de las cosas que voy a hacer antes para mostrarles algo interesante es el comando do, en este caso do show ip route, o sin el do si ya estábamos de modo privilegiado. Para que vean ustedes que en el Switch Kappa 3 se conocen las rutas hacia redes remotas. Esto es interesante, esto es importante. Se tiene el dato de cómo comunica, de qué redes se tienen conectadas en sus interfaces enrutables, tanto sus dos SBI VLAN 10 y VLAN 20, como en su puerto enrutable físico de la fase 3.0.2. Esto significa que el Switch debería estar en grado de poder, fíjense justamente en nuestro exitoso, enrutar entre hosts de distintas VLAN. En este caso el PC0 en la VLAN 10 con el PC1 en la VLAN 20 tienen pin exitoso. Y desde el host hasta el servidor. Vamos a intentar nuevamente para que pueda hacer su trabajo. Aquí me da un error y la razón es porque... Ah, tenemos aquí un error que está configurado con Máscara24. Simplemente tendría que cambiar esta dirección a una que sea parte del bloque de direcciones de esa red. Entonces sería... Tendríamos que ponerle... Tengo el error que he configurado con Máscara24 y he puesto una dirección IP a RON en el I. Pongámosle la 253. Y la Máscara tiene que ser 28 también. Solucionado esto, borremos este escenario. Vamos a intentar nuevamente un ping. Ahora sí es exitoso, fíjense. O sea, tenía un error de configuración de dirección IP nada más aquí. Tanto aquí como acá y como entre hosts. Una de las cosas interesantes que puedo hacer es, para que ustedes verifiquen, es que cuando se se pinga entre estos dos hosts, a pesar de que tienen conectividad a nivel de capa 2, el paquete no va a ir directamente desde el switch de capa 2 al PC1, sino primero va a subir al switch capa 3 para que le enrute el paquete, bajar nuevamente al switch capa 2 y de ahí recién irse al PC1. Y lo propio en el camino de regreso. Primero se va a subir al switch capa 3 y luego recién se va hacia el PC de destino, dando un ping, fíjense ustedes, exitoso. Listo, esa es la práctica número 12. Esto es lo que había que configurar en equipos reales. Espero que en este escenario un paquete tracer les sirva para entender aquellos conceptos que a lo mejor pudieron haber quedado todavía pendientes o con dudas en la práctica con equipos reales. Hasta luego.